Y les cuento de la banda MS, arrasó en el palenque de Texcoco, agradecen ser favoritos del público, abarrotaron en esta presentación, así platicaron con la prensa y... ¡Pesó Pluma! Con atención. Banda MS se presentó el fin de semana en el palenque de la faria de Texcoco y previo a su concierto, sus dos vocalistas conversaron con los reporteros y dieron su opinión sobre los insultos que Pesó Pluma hace constantemente a la prensa de espectáculos. Yo creo que son artistas que nacieron en una era donde, lamentablemente, los medios tradicionales no tienen la fuerza que tenían antes, antes había redes sociales. Entonces, uno aprendió a darle el valor que realmente tienen los medios de comunicación tradicionales, que es la prensa, radio y televisión, que son muy importantes. A lo mejor las nuevas generaciones como que no dimensionan la importancia de los medios. Entonces, en nuestra carrera jamás dejaríamos de... Jamás habría un divorcio de parte de Banda MS con ustedes para poder seguir trabajando. Banda MS sabe que esta carrera es de resistencia y no de velocidad, por lo que manda un mensaje a los nuevos talentos de la música que a veces piensan en darse por vencidos. Yo creo que si entendemos que esto es gradual y se va dando con paciencia y son persistentes y son consistentes, todo el tiempo que se espera para que llegue el éxito son cimientos. Banda MS de Belón Mural, inspirado en ellos, el cual se pintó sobre una calle de circuito interior en la Ciudad de México, un regalo que aprecian demasiado. En una de las calles emblemáticas de aquí, la Ciudad de México, muy padre. Aún no estaba terminado, pero el artista se comprometió que hoy en la noche lo terminaba. Y yo lo tengo que terminar porque lo tengo que terminar, y vamos a estar ahí un buen rato, así que esperemos que la gente lo disfrute. ¡Viva! ¡Necesito de mí! Continúa en Sal, el sur. Bien llegador esa canción, estuve o no estuve dentro de tu corazón. En tu corazón, en tu corazón. Es que no hagan esas pausas. De por sí ya estoy así con taquicardia y que hay nivel taquicardia. Oye, el mural, qué bonito, ¿no? Muy, muy. Ese sí es un homenaje padre. Oye, un regalazo de la vida de los fans y felicidades a Banda MS, porque la verdad es que son muy talentosos. Yo he ido a conciertos y son muy llegadores. Sí, sí, prenden. Sí, prenden el ambiente. Ay, pues ahora regresamos. Vamos a corte. Te acompañamos todas las mañanas. No te pierdas, sale el sol 9.30 AM todos los días por Imagen Televisión en el 3.1. Activa la campanita para comunicarnos. Aquí te esperamos, el mejor contenido de la televisión. Activa la campanita para comunicarnos.